Una de las competencias del WorldSkid que tiene lugar en el Sena tiene que ver con la especialidad de soldadura. Sí, por más que sea venimos a ganar, tenemos un rival muy bueno, venimos muy bien entrenados, gracias a Dios, y esperamos resultados muy buenos. Primero que todo, ha sido un poco difícil, pero ya gracias a Dios cumplí con mis metas, estoy preparado para las pruebas, y ya ganar que es lo que quiero y esperar un buen resultado con la ayuda de Dios. WorldSkid en mi vida me sirve, más para un futuro en un trabajo por el extranjero, que es lo que sueño, y especializarme en varios procesos de soldadura, no solamente en uno. Los empresarios de esta especialidad se han vinculado a la jornada y buscan conocer al mejor soldador del departamento de Santander. Bueno, nos motivamos como empresa de suministro de soldadura, y en Barranca Bermeja, pues nuestra empresa siempre hace el acompañamiento con el Sena, en todo lo que tiene que ver con procesos de aprendizajes, entonces es muy importante para nosotros estar aquí, porque para cada uno de los estudiantes que empiecen en su carrera en esta parte de la soldadura, nosotros estar vinculados en todo el proceso y acompañarlos y hacerles el acompañamiento. Tres son las sedes del departamento de Santander que participan de estas competencias WorldSkid. ¡Gracias! ¡Gracias!